¡Hey hey! ¡Choles! Buenas noticias porque ya están disponibles los emojis de este mes para los miembros del canal. Que por cierto, varios de ustedes me han comentado que han ganado membresías del canal gratis, pero no las han podido obtenerse para la burger ¿por qué? Así que después de contactar a YouTube me dijeron que podría ser debido a que no tienen activada la opción de aceptar regalos, lo cual es sumamente fácil de hacer ya que solamente basta con ir a mi canal, dar click en el botón unirse, tranquilos porque no les cobrarán absolutamente nada. Pues más te vale. Luego se van a los tres puntos, dan click en la opción configuración de regalos, habilitan la opción permitir regalos y listo. ¡Listo! Ya podrán estar entre los cinco ganadores mensuales de membresías del canal gratis. ¡Y ojo! YouTube aprovechó en comentarme que entre más puercos se hagan miembros, se irán desbloqueando nuevos espacios para emojis, por lo que depende de ustedes que podamos tener absolutamente todos estos. Lo haré Capitán América. ¡Ay cómo va! Lamento darles la triste, tristísima, recontra tristísima noticia de que Akira Toriyama ha fallecido a los 68 años de edad. O sea el mangaka de mangakas creador nada más y nada menos que de Dragon Ball, serie la cual marcó la infancia de muchos y su creación quedará tatuada en nuestros corazones por los siglos de los siglos santos. Así que no queda nada más que darle las gracias y estar tranquilos porque seguramente Stan Lee lo recibió con los brazos abiertos en el cielo. ¡Ay hasta se me enchino la piel! Noticia la cual la quiero terminar con una de las frases que más me marcó de esta serie. O sea cuando Vegeta dijo no me arrepiento de las veces que sufrí, al contrario cargo mis cicatrices como si fueran medallas. Así que ustedes comenten cuál fue la frase que más les marcó de esta serie. Te voy a extrañar viejo amigo. Ha salido a la luz el primer arte promocional de Capitán América Brave New World, en el cual tenemos un vistazo al villano Samuel Stearns ya como el líder, pelotudo el cual no olvidemos que en El Increíble Hulk ayudó a Bruce Banner a intentar curar sus transformaciones gamma, pero más tarde fue obligado por Emil Blonsky a usar su sangre para convertirlo en Abomination, acto el cual provocó a que a él le cayera accidentalmente una gota de su sangre en la cabezota, la cual lo convirtió nada más y nada menos que en el líder. Temanle, huyan de él. Pero ojo, técnicamente esta no fue la última vez que vimos al cerdo, ya que en un cómic llamado Fury's Big Quick que es totalmente canon en el UCM, vimos que instantes después de crecerle la cabezota intentó escapar, pero en el camino fue emboscado por Black el amor de mi vida a Widow, quien le metió tremendo disparo en la rodilla debido a que intentó convencerla de unirse a él, y luego fue puesto en custodia por parte de S.H.I.E.L.D., pelotudo el cual como su color de piel se ve totalmente normal en este arte, se cree que a diferencia de los cómics no será verde si no solo tendrá una cabeza gigante, casi tan gigante como mi por... Pero como a su vez en estas fotos filtradas del set de grabación ya lo vimos con tonos verdes en sus brazos, todo indica que sí será verde. ¡Esa cosa es verde! ¡Verde! Las filtraciones de Godzilla X Kong no se detienen, esta vez una persona que claramente ya vio una de las funciones de prueba, tuvo las pelotas de grabar esta escena de la batalla final donde Kong usa sus tremendos músculos macacos para aventar a Skarkin hacia Godzilla cual si fuera una pelota de béisbol, y luego la lagartija le mete tremendo hostión con su cola cual si fuera un bate de béisbol, home run el cual seguramente le quebró todita la espina dorsal, pero más que nada esta escena demuestra que tras Godzilla y Kong liberar a Shimu del control mental de Skarkin, lo peligroso de este changoleón no era su fuerza ni su tamaño sino más bien su inteligencia, similar a los humanos que por más que puedan cazar, capturar y asesinar animales super tochos gracias a su inteligencia, en cuanto a fuerza realmente no pueden ni contra un ciervo. Fuentes de confianza aseguran que antes de que siquiera hubiera planes para una película de Iron Man, Marvel tenía ganas de hacer una The Deadlock protagonizada por Robert Downey Jr., parte del cual en los cómics es un programador informático llamado Michael Collins, quien fue contratado por la corporación Rockson para programar prótesis cibernéticas supuestamente para personas discapacitadas, pero digo supuestamente ya que Rockson en realidad quería crear un ejército de mitad humanos mitad robots, a los cuales pudieran controlar para asesinar a sus enemigos cual si fuera un videojuego. El problema es que Michael se dio cuenta tarde de esto y cuando intentó revertirlo lo durmieron y traspasaron su cerebro a un cuerpo cyborg, con el cual fue conocido como Deadlock matando a sus víctimas totalmente en contra de su voluntad, hasta que un día logró liberarse del control de Rockson y se convirtió en un antihéroe a los Robocop. Pero honestamente que bueno que la cancelaron ya que de lo contrario jamás hubiéramos tenido a Robert Downey Jr. como Tony Stark, y probablemente tampoco habría UCM, tan es así que hasta el mismo Christopher Nolan mencionó que Robert como Iron Man es uno de los mejores cast de la historia del cine. Soy el mejor. Fans con un ojo de halcón se dieron cuenta que en esta escena de Intensamente 2, Riley tiene en su pared un póster de Four Town, o sea la boy band cual One Direction que aparece en la película Turning Red, detalle el cual se suma a la interminable lista de conexiones que tienen las películas de Pixar, como el cameo de Nemo en Monsters Inc., el cameo de Los Increíbles en Coco, el cameo de Duke de Up en Ratatouille, el cameo de Lotso de Toy Story 3 en Up, el cameo de Rayo McQueen en Buscando a Dory, y la guitarra de Coco en Cars 3 entre muchísimos otros más. Y ojo, por más que algunos digan que estas no son más que simples referencias, curiosidades, easter eggs, estrategias de marketing o llámenles como quieran, no hay que olvidar que hay teorías muy bien fundamentadas de que todo Pixar, o gran parte de las películas de Pixar están ambientadas en la misma realidad, y por lo tanto hasta se les podría considerar un universo cinematográfico como cuando las puertas de Monsters Inc. te llevan al mundo real donde vive Boo, es el mismo mundo donde también viven los increíbles, los personajes de Up, Riley de Intensamente y Andy de Toy Story, vive el cual también tiene las mismas emociones que Riley en su cerebro al igual que todos los demás humanos, que en el caso de Toy Story la historia de Cars no es más que un videojuego como el que jugaba Rex sobre Buzz Lightyear y parecía totalmente real, pero regresando con el mundo real también hay peces que muchos creen que hablan, pero en realidad solo se están comunicando entre ellos, también ratas que cocinan mejor que un chef profesional, y por último que todo el mundo se irá a la burger y los humanos se irán a vivir al espacio, así que no sé ustedes pero yo elijo creer. Soñar no cuesta nada. Y ahora sí la noticia estelar. Uno de los insiders más confiables de la actualidad, quien filtró un montonal de detalles sobre No Way Home desde meses antes del estreno, y al final se terminaron haciendo realidad, reveló que 100% seguro que la historia del Spider-Man de Andrew Garfield continuará, o sea que no nos quedaremos con la escena de su luto por la muerte de Gwen Stacy, con la escena post-creditos insinuando la llegada de los seis siniestros, y con sus enormes ganas de pelear con un alien. Yo quiero pelear con un alien. Pero esperen. Antes de que se emocionen, este insider asegura que de momento su historia no está planeada para continuar en una película individual, o sea calmémonos tres meses con Amazing Spider-Man 3. El problema es que como no dio más detalles, no sabemos si entonces su historia continuará en una serie, si tratará sobre todo lo acontecido entre Amazing Spider-Man 2 y No Way Home, si estará ambientada después de No Way Home, si tendrá un cameo en otra película y ahí es donde aprovecharán en contar un poco más sobre su actualidad. O sea que en resumen, los del problema son Sony y de no haber sido por Kevin Feige, jamás hubiéramos tenido de regreso al Spider-Man favorito de muchos. La cuestión es que como no sería una buena estrategia crear a Amazing Spider-Man 3 literalmente bajo el mando de Marvel Studios, o sea que hasta parezca su icónica intro y todo, falta saber si Andrew aceptaría regresar teniendo solamente a Kevin Feige como productor, a pesar de que la película seguiría perteneciendo en su totalidad a Sony Pictures, y de aceptar ahora faltaría saber si Disney le daría permiso al Gorras de trabajar para Sony, lo cual no lo veo descabellado ya que fue justamente lo que hicieron en Venom 2, y esto gracias al nuevo acuerdo entre Marvel y Sony para poder tener a Spider-Man en el UCM. ¡Quiero al Hombre Araña! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. No ponen en los comentarios qué película te hypea más Spider-Man 4 de Tom, Amazing Spider-Man 3 de Andrew o Spider-Man 4 de Tobey, y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde subo noticias y tarugada y media, y saludos para... Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, de Rafa Naduro, y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra Bazinga te daré corazón.